Sí, hemos accedido a un accidente de tráfico en la salida de la 404 con la radial 4, donde se ha visto involucrado un vehículo, un camión de gran tonelaje, que ha volcado su lateral izquierdo, quedando el conductor con un tratamiento muy severo, donde nos ha dificultado mucho las labores de extracción y tenemos que esperar a que venga una grúa de gran tonelaje para volver a izar la cabina y poder proceder a la extracción del ocupante, que según los servicios sanitarios está fallecido.